¡JAPÁN! 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 Vean chavos, tengo una suerte una suerte para quedarme en lugares muy céntricos, de verdad que no escojo los lugares yo veo lo que me gusta, fotos y agrego el hotel pero este me encantó, estoy en la pura en la pura entrada de la parada de trenes y tengo todo muy cerca aquí en Fukuoka todo está muy cerca y es el templo del Buda de madera el monje buddhiza está el Buda ahí atrás de él vamos a entrar a verlo y se vea estas tumbas que están dentro de un templo, me explicaban que son de gente muy rica que tiene para pagar estar aquí dentro del templo porque usualmente pues van al cementerio no que la gente que es muy rica y poderosa muy pípiris decide en qué templo quiere estar enterrada me encanta este esta cosita ven estoy llegando yo como las 9 y está vacío y de repente está llegando un montón de gente yo pensé que en un lugar turístico y sí parece que sí pero son puros japoneses no es como como yo que soy de afuera de este continente se van a perder duda grande porque no puedo tomarle fotos ni vídeo bueno hice una toma rápida del buda está impresionante el buda no puede tomar fotos no puede grabar pero está impresionante está tallado en madera los detalles de la ropa me encantó me encantó ojalá no hay falzadores pero nadie debe grabar esta pequeña pequeña tomita y está este está abierto de las 10 a las 3 de la tarde es gratis y pues vengan aquí en Fukuoka chicos una actividad gratis y divertida unos pasitos nada más adelante del buda de madera de aquí de Fukuoka está este otro santuario vamos a entrar a conocerlo a ver qué tal muchachada nuestro día de recorrer santuarios y templos hay un personaje de Samurai Shadow muy muy este muy parecido a este señor no sea la inspiración para el personaje pero me llama mucho la atención que nadie jugó al juego dígame si está basado en este personaje o no ahora sí a unos pasos del bue de madera está ese santuario yo me equivoqué el otro es un cementerio me metí y no era ahí pero ven ya llegamos ahora hacia el santuario está ahí el cementerio ven muy cerca por eso me equivoqué me confundí con google pero ya llegamos vamos a entrar a conocerlo pues vamos a entrar y aquí si veo mucho turista este extranjero aquí si veo el turismo vamos a ver qué tal y mucha gente a ver qué tal para tomar fotos con Cabeza ats ya lo dije en otro video pero lo repito chavos si quieren pedirle foto a alguien para que les ayude con la foto en su viaje pídanle a la gente joven se ponen como más las pilas, se esfuerzan más yo le pido a señores, señoras y me la toman así como salga y ya se acabó en cambio los chavitos como que se esfuerzan, te buscan el ángulo, te ponen la pose le pidieron una foto a una chava aquí, mayor y súper mal le pidieron una chavita y se hincó y todo y súper bien entonces cuando viajen piden a la gente joven fotos allí hasta la mañana, los panes y las que no se encuentran con su gente, todos los panes y las que no quedan así que decía, no, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.